Hola, bienvenido a un video más de Historias de Casino. Hoy quiero contarte sobre Josephine Crawford, una mujer de 84 años que cambió su vida gracias a un jackpot de 10 millones de dólares. ¿Me acompañas a conocer su historia? Josephine trabajó toda su vida como mesera. Tiene tres hijos, cinco nietos y siempre sufrió mucho para llegar a su fin de mes. Pero todo cambió con una apuesta de tres dólares en el 2006. Después de unas pocas horas jugando en las máquinas tragamonedas megabooks del Casino Harrens de Atlantic City, llegó el momento de éxtasis. La señora Crawford admitió que ha apostado en los casinos de Atlantic City desde que abrió el primero en 1978 y lo más que había ganado eran mil dólares y vaya que su suerte cambió. A pesar de su edad, el impacto del jackpot de Josephine en su vida fue enorme. Josephine decidió comprar una casa nueva para su familia, realizaron un viaje a Italia y algunas otras cosas que siempre había querido pero que nunca pudo permitirse. También donó una parte del dinero a varias organizaciones benéficas y causas que le importaban. La historia de Josephine es un recordatorio de que la suerte puede cambiar en cualquier instante y debemos estar abiertos a todas las oportunidades que se nos presenten. Yo soy Mitch Pérez y nos vemos en el próximo video.